Para hacer una consulta respecto a si hay visas de trabajo. ¿Desea viajar a Estados Unidos? Sí, claro que sí, sería la opción. Información sobre la visa y me gustaría ir a Estados Unidos. ¿Algún día ha ido o es la primera vez que irá al trámite? Primera vez, será el trámite. Y me imagino que también es como para aclarar dudas, porque siempre hay mucha información por todo lado, que a veces no es la correcta. Sí, para estar seguro en realidad. Para tener información sobre visas. ¿Desea viajar? Todavía no sé, pero algún día tal vez. ¿Y es importante estar informado? Sí, claro, me gustaría mucho la información. Estoy muy interesada en informarme. Hay muchas veces que hay mucha información en la calle y todo, que a veces no es correcta. Es mejor aclararlo directamente con las personas de la embajada. Exactamente. ¿Ha viajado a Estados Unidos? Sí. Sí. ¿Y ahora quiere sacar la visa y hacer todo el trámite correspondiente? Exactamente, hace muchos años. Estas fueron cuatro de las personas quienes llegaron este jueves al Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el fin de aclarar dudas con respecto al proceso de visas hacia los Estados Unidos. Se contó con la participación del vicecónsul, quien explicó sobre las visas de relación de parentesco, trabajo y las de diversidad. El único de los tres tipos que la persona en sí puede decir, bueno, yo quiero y voy a ver lo que puedo hacer y lo voy a hacer yo, es el programa de visas de diversidad, la famosa lotería, ¿verdad? Lo cual va a abrir en estos días. Si ustedes quieren ir a la página web de nuestra embajada, pueden ver cómo solicitarla. Pero en este caso la persona puede decir, bueno, yo quiero ver si me toca la suerte, quiero meter mis papeles y si sale, sale. Si no, es lotería, ¿verdad? Ya sabemos cómo es una lotería. En el caso de las visas de diversidad, explicó que el sorteo comenzará en octubre. Este programa, ustedes pueden imaginar que la lotería de visas, el programa de diversidad, es muy solicitada. Cualquier cosa que esté muy solicitada, muy querida, se expone a fraude. Hay mucha gente que dice, yo lleno sus papeles y yo sé cómo hacerlo para que tú ganes. Solo me pagas un poco más. Yo lo hago. Ah, es que está muy complicado el formulario. Tú nunca lo vas a atender. Denme un poco extra y yo te lo lleno. Señores, no vale la pena. Esas personas no están proveyendo un servicio que les vale nada. Uno puede ir fácilmente a llenar los papeles, a llenar los requisitos y ya. No hay un secreto, nadie tiene un secreto para ganar. Y no es, créeme que no es tan difícil llenar el formulario. Muchas personas se hicieron presente para aclarar dudas sobre diferentes procesos. ¡Gracias!